El tema de Donald Trump se está volviendo inagotable, dado el interés obligado que Honduras mantiene en las relaciones con Estados Unidos, país de donde los hondureños envían un importe de remesas que constituye el soporte de divisas más grande que sostiene la economía nacional. Como hemos dicho, Estados Unidos es un país con el sistema institucional más sólido del mundo y la llegada de cualquier presidente no tiene mayor incidencia porque el sistema de contrapoderes evita los abusos desde el más alto nivel. Pero es bueno que podamos vislumbrar qué clase, qué modelo presidencial tendremos con Donald Trump. No es recomendable guiarse por los análisis de prensa de periódicos y televisoras. En las últimas horas nos hemos dedicado más a analizar lo que dicen los tanques de pensamiento que son numerosos en Estados Unidos y los hay identificados con los dos grandes partidos. Pero entre ellos hay tanques de pensamiento que se sustraen del partidismo y ensayan pensamiento observando la conducta y los resultados de Donald Trump como empresario y como líder en este campo. Curiosamente, los pensadores académicos no contaminados con las ideologías tienen una opinión diferente a la que expresan los medios de comunicación y los sectores partidarios. Para el caso, un tanque de pensamiento conformado por tres universidades de mucho prestigio académico en Estados Unidos había hecho uno de los análisis más serios tres meses antes de las elecciones y pronosticaba que Trump ganaría la mayoría de votos electorales. Este tanque académico evaluó el entorno asesor de Trump que trabajaba en base a un FODA, fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas y que en base a este estudio, el equipo de Trump trabajó las bases del Partido Demócrata que permanecían olvidadas por su dirigencia. Los estrategas de Trump observaron de cerca el papel de Obama, cuyas apariciones en favor de Hillary, terminaron de polarizar a los norteamericanos. Trump hábilmente aprovechó esta debilidad y atacó a los estados del centro, tradicionalmente demócratas, preguntándoles a cada momento a las personas qué beneficios económicos habían recibido durante los ocho años de Obama. Y cuando vio que la gente de estos estados se quejaba que la justicia social prometida por Obama no le llegó, Trump impulsó la tesis de cambiar el débil despegue económico obtenido por Obama. Hay algo que los periódicos y las televisoras norteamericanas no han dicho, y es que si bien la noche que Trump ganó las elecciones, la bolsa de valores cayó un 5%, dos días después, cuando Trump había pronunciado su primer discurso, los principales indicadores del mercado norteamericano, el Dow Jones y el Nasdaq, tuvieron un repunte, un crecimiento impresionante de un 8% gracias al tono conciliador del nuevo presidente Donald Trump. En ese momento, Trump empezó a ganarle al miedo, experimentado en los mercados, con lo cual los observadores académicos coinciden en que Trump no es alguien como para tenerle lástima, ni miedo. El hombre de estilo altanero y arrogante se la sabe muy bien, no tiene una pizca de tonto. Trump ha resultado triunfador no solo sobre Hillary, sino contra toda la gran prensa norteamericana que le adversó a todos los tiene rendidos, sin pasar por alto que hay miles de personas que ya están pidiendo la cabeza de periodistas latinos, que incoaron verdaderas campañas de desprestigios contra Trump, mientras este ha bajado el gas, silencito, calladito, ignorando olímpicamente a sus terribles detractores que estaban al frente de los noticieros de televisión, especialmente los hispanos, gritando injuriosamente que no votaran por el candidato bestia. Hacemos este resumen para recoger la conclusión del tanque de pensamiento que al final cree que Trump será un buen presidente, después de analizar que el magnate es un hombre con una mentalidad sencilla y muy práctica, más de lo que aparenta, dice y expresa lo que piensa con términos básicos. Muchas veces se mete en problemas porque es una persona que carece de mañas para ocultar sus ideas, es demasiado directo y no tiene miedo de caerle mal a la gente. En síntesis, el tanque concluye que Trump no pertenece a la clase política, pero que en su vida empresarial ha demostrado capacidad, tiene una inteligencia no común, pertenece a la clase de personas disciplinadas y porque al no ser político será un gobernante que dice lo que piensa y hace lo que dice y que, como tiene todas estas virtudes, las virtudes de un inteligente, práctico, directo, sincero y la voluntad de hacer bien lo que le toca será un buen presidente. Pero ante todo, concluye el análisis, Trump será un excelente presidente porque no es político. Análisis interesante para que abreven de él, los políticos hondureños. Así son las cosas y así se las hemos contado hoy martes 15 de noviembre del 2016. Buenas noches.